Estamos ya acá en Nicaragua, después de haber pasado un proceso de aduana, qué tal la atención de migración y de aduana? Quieres mis impresiones honestamente? Si? Mira, mal mal mal, lamentablemente fue una experiencia que no quisiera recordar por ciertos factores que se vieron. En cuanto a la atención, mira, gracias a Dios que ya estamos en el lugar, ya estamos allá, pertenecemos a Nicaragua por un día, pero al final la atención se ha quedado. Mira, a Peter lo han fumigado, le han hecho un chequeo médico, póliza de seguro, lo han revisado todo, han hecho que pague por un día de seguro y un permiso de no sé qué fueras ahí para decir que es lo que todo lo que lleva. Quieres la dramatización? Ajá, sí. Digamos que yo llego. Buenas señorita. No, 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 no! Con esas actitudes, no logras nada amigo. Pero igual al final de todo esto, pues quizás, no sé, la muchacha quizás andaba con Andrés, el que viene cada mes. Entonces al final, es quien nos atendió. Ey, ahorita estamos acá, esta es una carretera que están reparadas en construcción y vamos a esperar 45 minutos. Ey, pero yo tengo hambre compadre. Aquí no venden nada. ¿Qué hacemos? Aquí no hay pollo campero. O pollo surello. ¿Cuál es el de? Pollo surello no hay aquí. Pollo. Diesel andan vendiendo ahí, si quieres tomarlo. Dicen, hay, aquí hay, aquí hay, sorbetes, si quieres, dice, también tenemos diésel. Es lo único que no hay, va. Señora, ¿qué es lo que me ofrece hoy? Quesillo. Quesillo, denme uno, pues. ¿Cuánto vale? 40. ¿Cuánto qué? 40. ¿Cuánto qué? 40. ¿Cuánto qué? 40, el doble y 30. Va, denme uno de 40. Pero vamos, uno, uno. Dios mío, dale pues. Grámaras. Aquí está, aquí está Jason. El más fuerte, el más fuerte. You can do it. Tú puedes. Tú puedes. Así que, eh, ahorita estamos en la hermana república de Nicaragua. Nuestro primer día de tránsito. Disculpa que te deje en paz. El queso, mira, como fundido. ¿Cómo se llama? Quesillo. No, pero el plato que me va a dar. Guirila, ¿cómo me dijo? No, quesillo. No, 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 de todo el plato que me dijo. Quesillo, te está diciendo. Ah, ya, pues quesillo. ¿Quesillo es otro? ¿Y qué es eso usted de la guirila? ¿Cómo dijo? Perdón. Es una rapa, la guirila. Es una rapa, la guirila. Bueno, aquí vemos el proceso, la tortilla. ¿Cómo se llama eso? El queso. ¿Quesillo? No, 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 o sea, lo que vas a vender. Tortilla, así se llama, quesillo. Ay, anda traslacional. ¿Cómo dicen aquí? ¿Sola, gaseosa? ¿Cómo le dicen? Gaseosa le dicen. Ese es como un twister, mira, pero en versión Nicaragua. Mira, mira, ¿qué es eso? Comenten, ¿no? Mantequilla. Mantequilla. Y mantequilla. La mantequilla no es lo mismo que la crema. ¿Cuánto cuesta esto? 50, los tres. Ah, los tres. O sea, tres de estos, 50, ¿o? Ah, ok, ok. ¿Cincuenta qué? No, no, son tres por cincuenta, ¿verdad? Entonces vamos a bajar. No, si me dice cincuenta los tres, que voy a pagar cincuenta por cada uno. Hola, mis amores. ¿Qué tal está? Mira, mira. ¿Y la soda es igual aquí en Nicaragua? No. No, es mejor. ¡Aaah! ¡No, es mejor! ¡Qué más fruta! ¡Vaya! ¡Pedro! Un twister, un twister. Vamos a probar la tortilla twister. Así la vamos a poner. La tortilla twister. Que es el quesillo. Miren, y el otro que estaban hablando, ¿qué era usted? El guirila. Ajá, ¿qué es eso? La guirila cuajada. Del saludor. ¡Aah! 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 ¡Ah! ¡Rigua! Para los que no saben o no se familiarizan con el tema. ¡Virila! El guirila. Vamos a poner la cuajada. La cuajada. ¡Aah! ¡Aah! ¡Rigua! Entonces, ¿es algo de masa de maíz? De maíz nuevo. Con cuajada y crema. Cuajada y crema. ¿Y qué tal está el twister? ¿Cómo caer en Italia? No puede hablar, puede. Ya no puede hablar. Es que tenías hambre, men. Miren. Estas son las experiencias gastronómicas de nuestros pueblos mesoamericanos. Si tú que estás viendo este video, hermano centroamericano, Nicaragua, ¿sí? Lo puedes comentar sobre la gastronomía en Nicaragua. Me siento un poco contento. Feliz de estar contento. Sí. Como dice el profe, me siento feliz de estar contento porque me andan ofreciendo de todo. No sé a dónde ver y a dónde la va. Aparte de eso, quiero hacer una... Mira ahí lo bueno que es cómo se rebucan. Mira, quiero hacer en esta oportunidad para acá. Ven para acá. Quiero hacer en este video una... Un agradecimiento especial a nuestro amigo el diputado Manuel de Jesús Flores. que nos ha auxiliado. Nos ha auxiliado y debemos de agradecer y reconocer el espíritu de hermandad y apoyo incondicional. A pesar que Manuel ha estado en reunión, nos atendió en nuestra emergencia, ¿verdad? En aduana. Sí, sí, sí. Y realmente, gracias Manuel por tus muestras de apoyo, por los contactos que nos está ofreciendo acá en Nicaragua. Así que como parte de esto, de este viaje, te lo vamos a dedicar a ti Manuel, en gratitud de tu muestra de apoyo. ¿Algunas palabras, Pedro? Sí, este... Yo vengo mucho. Yo vengo para... Se me viene porque queremos hablar con usted. Bueno, este... Sí, muchísimas gracias al licenciado Manuel de Jesús Flores que nos está por ahí pues... Eh... Dando... Ayudando. Apoyo, ¿verdad? Un apoyo. En esto, la verdad que ha sido de mucha ayuda. Nos vamos a pasarlo porque como que se quiere mover el tráfico. Eh... Decirles... No. Decirles, amigos, que esta es una de las experiencias que, bueno, hoy estamos experimentando en el Tour Pata de Chuchos. Verdad. Versión Centroamérica. Versión Centroamérica. Sí. Ahí con la edad en la cámara, eh... Gracias a todos los que nos están ahí siempre suscribiendo. Están comentando, nos están dando like. Están pendientes. Están pendientes de nuestro video. Pero... Algo nuevo. Algo... Fuera de serio. Pero vamos a decir, ¿verdad? Quecillo, quecillo. Quecillo. Como que es Twitter, va. Sí. La verdad que está bien rico. Buena idea para hacerlo en casa, ¿no? Buena idea. Y aparte de eso, lo que más me gusta, Jason, es el ingenio. Que la gente tiene para poderlo siempre. No, no. Y fíjate que... O sea, la cara de emprender un trabajo, un negocio, y se mueve, pues, ¿me entiendes? Ahora, qué bendición para nosotros, y lo digo así, qué bendición para nosotros... Poder haber encontrado tráfico y haber, pues, probado esto. Sí, porque ya mira la hora que son. Porque decirles que por todo el camino... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Mira, ahorita son las 12 y 15, y decirles que por todo el camino que veníamos, Jason, lo más que veíamos era la tierra. Y ya afligido, por fin. Mira, el Jason siempre bota la comida, bro. Yo no la boto. No está jugada por el diablo, y te apliqué los tres segundos. Aquel día te boto el... 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 el churripán, copi. Ah, ya se dijo. Este es el huevo a la pedo, ya. Jajajaja. 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 Para que puedan vender sus productos. Así que, nos quedamos con estas imágenes. Y nos vemos en la próxima video reportaje. Recorriendo Nicaragua y Costa Rica con el equipo del youtubero salvadoreño. Y nos vemos... En el próximo video reportaje. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.